¡Suscríbete al canal! En el Apex Objetivos Recorre los laberintos para llegar al Apex Perfecto ¡Oh, laberintos! Me encanta Bueno Veamos que nos encontramos aquí Yo estoy segura que En principio nos vamos a encontrar con el Covenant Pero, pero, pero Creo que en el capítulo anterior No salieron Prometeos Y me parece que aquí van a aparecer Nos van a dar la sorpresita Así que nada Vamos a por ellos A matarlos a todos Sí Ah, qué bien O sea que me dejan más lejos Genial Cómo no Siempre poniéndome lo más difícil Es que si no No tendría gracia, ¿verdad? Venga Carmesí Ya queda menos A ver cómo funciona esto, chicos Que no me acuerdo No me acuerdo Cómo va ¿Dónde estás, cabrón? Hostia, hijo de puta No me disparas con eso No me disparas con eso Hostia, hostia, hostia Ah Eso Apoyo aéreo, cabrones Ey Hay un francotirador En algún sitio ¿Qué cojones ha sido? ¿Qué co... No me habrán tirado eso a mí? ¿Me han tirado un zambombazo o algo? ¿Qué? ¡Oh, cabrón! ¡Asómate! No se asoma A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a matar Antes de nada Los mindundis Unos mindundis Pero Pero como vienes tú Muy loco para mí Toma Yep, yep, yep Quieto, quieto, quieto Creo que ha caído Creo, creo que sí Vamos a por este mindunde Antes de nada Muere Hostia, hostia La granada Ya estoy sin munición, tío No me dura nada No me dura nada ¿Se ha muerto? ¿Ha muerto? Sí Este ¡Mierda! Ya estoy sin munición No puede ser Voy a ver si pido algo Esto no me gusta No me gusta nada Pero bueno ¿Qué remedio? No puedo hacer otra cosa Toma ¡Uh! ¡Ja! ¡Ja! Se la pegué Vamos a rodear un poco Por este lado Y a ver si encontramos Munición interesante No Algún arma interesante Porque esta Es que no me gusta No me gusta nada, tío No me gusta nada Toma ¡Hostia, cabrón! La he esquivado A ver Vamos a venirnos por aquí ¿Dónde estás, cabrón? Ido Aquí estás ¡Ah! Toma ¡Madrefa! ¡Caaaa! Ya, ya se ha muerto Otro rifle de tormenta Parece ser Que no vamos a encontrar Nada más interesante Por aquí Vale, pues Ah, que encima Me tengo que esperar ¡Hostia, tú! ¿Qué le pasa? Estaba dando la X Y no funcionaba ¿No será el mando Que se me ha estropeado? Espero que no Porque es el Raz No me haría mucha gracia Sinceramente Bueno, pues vamos para arriba A ver que no Ah, mira Aquí ya hay gente Vamos a tirar Eh, tenemos granadas Una granadita Tiremos a alguien ¡Ay, payo! Déjame Ese está casi muerto Y lo tengo que matar Antes de que se recargue el escudo ¡Muérete! Vale, perfecto Ah Madfaka Muere, muere, muere Muere No, no, no Espera, espera, espera Tranquilidad, tranquilidad Que nos matan A ver Este por aquí Este Por allá En serio Necesito un arma mejor Es que este arma No me gusta nada ¿Estos qué llevan? ¿No llevan carabina? Hijo de tormenta Ninguno lleva carabina ¿Por qué? Hostia, que lleve gente ¡Uh! Vete, 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 vete Pero ¿Dónde aquí? ¿Dónde hay algo, tío? ¿Para pillar munición aquí o algo? Eh A ver Vamos a matar al subnormal Ese que hay ahí arriba Vamos Es que claro Con la pistolita Desde tan lejos Pues Es un poquito complicado A ver Tiene que haber Algo para pillar munición Por aquí Lol Corre, 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 corre Corre, 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 corre 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 A ver Vamos a Subirnos aquí A ver si podemos matar a alguien Oh, lol No Baja, baja 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 ¿Dónde va ese? ¿Dónde va? Vuelve Toma ¿Qué llevas? ¿Tú qué llevas? Dame tu arma Estoy seca ¿Pero por qué me persigue? ¡No! Puto talibán Oh, Dios mío Oh, Dios mío Déjame en paz ¿Por qué me persiguen? Hostia, mira lo que lleva ese Dame Dame Pa' mí Pa' mí, pa' mí Pa' mí No Moriros Hijos de fruta Vale Oh, hemos sobrevivido Hemos sobrevivido Oh, oh, oh Quita 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 Vale Y otra vez que me olvido de utilizar la torreta ¿Cómo no? Me encanta cuando me abren la puerta cuando estoy grabando Es genial Y eso que dejo un papelito fuera En plan así colgado de la puerta Un cartoncillo Pero Ay Es genial Es genial Es genial ¡Uah! Quita, 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 quita Hostia, tú Hostia, tú Hostia Bebé, ¿por qué lo veo tan oscuro? ¿Qué le pasa a mi tele? Ay, ay, ay Toma ¿No tengo granadas? ¿Pero por qué? Toma Ay, me encanta el arma rosita Si tuviera más balas sería Es que es la caña, tío Cómo explota la peña aquí, eh Mola un montón Vale, vamos a venir por aquí Pero parece que están en el otro lado Por aquí A lo mejor les pillamos por sorpresa ¡Hostia! ¡Lol! ¡Muere! Toma ya Unos cuantos pinchos de estos morunos Ya te los cargas Vamos a por ellos Vamos a por... ¿Dónde está? ¡Lol! Está aquí Qué cegata, tío No lo veía Vale, esto ¿Qué ha dicho? ¡Hijo de puta! Ah, no, que es un grum Es que hablan tan raro No los entiendo Ven Yo he escuchado Maldito hijo de puta Pero claro Luego lo escucharé otra vez En el vídeo A ver qué cojones dice Vale, hay una puerta O algo para activar aquí ¿O qué es? A ver Pues ábrela Ábrela Mira, ahí hay como algo Para abrir puertas ¿No? Hay un interruptor Aquí hay más munición Pero no hay de esta, tío No hay Están aquí ¡Eh! ¡Gilipollas! ¡No! ¡Prometeos! 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 ¿Polimórfico? Tú sí que eres polimórfico Dios, me da la sensación De que vienen prometeos Cuando he visto desaparecer Es así ¿Ves? ¿Ves? ¡Lo sabía! ¡Me cago en la... ¡Puta! ¡Claro! Ya lo sabía yo Toma Ya no, que no tengo Que no tengo Que no tengo Muy chungos O sea, para mí Es de lo más chungo Que tiene Halo Sobre todo estos Sobre todo los caballeros Tío, los caballeros Son chunguísimos A ver, supresor Arma rosita No me queda apenas Voy a matar Alguno más Con este arma Si es que le doy Si es que le doy Vale Ya no me queda Ahí voy a pillar El supresor A ver ¿Dónde están? ¡Ah! Que tengo que activar Algo allí Pues vamos Voy para allá Es por aquí, ¿no? Sí Vale Activa Vale Ahora sí que me ha funcionado La X ¡Hostia! ¿Qué enanos De estos bichos voladores? Esto también me da Mucha rabia, tío Porque Porque te reparan A los que has matado Y toca Toca mucho Las pelotas Vamos A ver ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Aquí? O me los tengo que cargar A todos antes Seguramente Hostia Tengo que... Para, para, para ¡No! Mira Es que son asquerosos Tío Es que son Putos asquerosos Me queda uno, ¿no? Ah, no, no Me quedan muchos más ¡Fuere! Vale A ver Creo que tengo que ir A otro sitio ahora Sí, el objetivo Está allí, tío ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquí? Moriros Moriros ¡Ah! ¿Me dejarán munición? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡No me mates! ¡No me mates! Déjame, déjame, déjame ¡Uf! Vale Vamos a ver Necesito Munición de supresor Tiene que haber Aquí hay, vale Perfecto De puta madre Pero mira lo que tengo por ahí Que me lo voy a cargar antes Con Esto Con Con la carabina A ver Mate un poquito Vale Vale Vale, ya tenemos estos Vamos a ir acercándonos Aquí hay otro Si me deja Lo mataré Ahí está Y ahora Hay que subir No sé por dónde Ahí hay un puente Vamos a ver Por este lado A ver Me dicen que vayamos Por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué está ocurriendo? Oh ¿Terremotos? Muérete, muérete Toma ya Uno menos ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace ese guache? ¿Qué hace ese guache? ¿Qué hace ese guache? ¡Lol, lol, lol, lol! ¿Por qué no me dan granadas? ¿Por qué no me dan granadas? ¿Por qué no me dan granadas? ¿Por qué? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Vale Este es el próximo Objetivo ¿Dónde tenemos que ir ahora? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Joder! ¡Venga! Desperdicimos granadas ¡Dubidú! ¡Hijo de puta! Me cago en todo lo que se menea, colega O sea ¡Muérete ya! ¿Dónde está el caballero? ¿Dónde está el caballero? No tengo munición Dejadme algo por aquí ¡Lo tengo detrás! ¡Lo tengo detrás! ¡Muere! 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 ¡Muérete ya! ¡Muérete! ¡Ah! ¡No! ¡Dios! ¿Dónde estás? Toma, hijo de puta Dame esto que llevas Que mola un montón Vale, tengo que ir arriba Fíjate que el objetivo está aquí Sí, que poca munición, ¿no? Solo 10 cartuchos de estos Vale, aquí tenemos que activar algo A ver ¡Hola! No sé por qué me falla tanto el botón Bueno, chicos Como podéis ver he puesto una luz detrás Así se me ve mejor, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí Vamos a ir mejorando El apartado tiene hijo Eh... ¿Locualo? Vale, que vaya hacia allá Enemigos, efectivamente Bien De puta madre O sea Joder Dos disparos para esto, tío En serio Para matar a este mindundi de mierda A ver, es por aquí Vale, ya sabía yo que no No era solo lo que me hubieras entendido Que no tengo munición Hijos de puta Déjame Joder Sabía que no podía hacer nada Cuando me salen así O corres hacia atrás O la llevas guapa A ver, ¿para dónde tengo que ir, nenes? Por aquí Vale Mejor quedarme aquí ¿Dónde coño vas? No Mierda Se me ha ido, tío Se me ha escapado Joder ¿Mataré a alguno o qué? Desperdiciando aquí munición A tope No te bajes Maldito cabrón Bueno, voy a activar esta cosa Si me dejan Que hay uno ¡No! Pensaba que no había más ahí Venga, déjame que active esta mierda ¿No se activa? Me da la sensación De que tengo que acabar con todos Antes de nada Pues nada Mira, ya viene otro Por ahí Toma Joder Puta Te la he clavado Te la pegué Vale Otro, otro, otro Toma ¡No! Maldito 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 Cabrón No me dispares con eso Que hace mucha pupa No me dispares con eso Vale, ya está Listo Jiji Oh Viene otro Ven, hijo de puta Oh ¡Oh! ¿Puede ser? Vuelve aquí Vuelve aquí Vuelve ¿Dónde coño está? Vale, ya viene ¡Ah! ¡Cabrón! Me cago en la puta Y mierda Esta que tiene, tío Es que es la polla ¡Hala! Tomar por saco Asqueroso ¿Ves? Ahora sí me dejan activar Aquí si no te los cargas a todos No hacen nada Venga Activemos Y darme munición, por favor Vale, creo que aquí había para pillar munición ¿Dónde era? No Aquí, aquí ¿Qué quieres decir? ¿Dónde tengo que ir? Ahí abajo Ahí abajo ¡Ah! ¿Qué haces, un normal? ¿Qué cojones es esto? Dejadme coger munición ¡Pues de puta! ¡Me van a matar! ¿Pero qué cojones es esto? Esto no, idiota Esto Esto No me gusta este arma No me gusta No, no tengo munición Ay, no tengo No tengo esto, tío No tengo granada Tío, ya se me van Ya se me van Me da mucha rabia que hagan esto, tío Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Ahora cuando voy a dispararle se pira Ya verás Uf, vale Vale, uno menos Hostia, a ver Voy a disparar con esta Alguno caerá ¿No? ¿Alguno caerá? Digo yo Vale Vale, vale Vamos Vamos Venga Ahí está Perfecto Activando Y lo que voy a tener que hacer Es pillar más ¿Lol? Lo que voy a tener que hacer es pillar más munición No sé de dónde ¿Es que me han dejado algo por aquí? Me dejó esta mierda, pero bueno Vale, ahora tenemos que volver donde estábamos al principio, ¿no? Donde el sitio este que no funcionaba Ah, mira, ahí hay munición Sí Ya aparecen más No, no, aquí no Espérate Déjame que coja cosas Por favor Déjame Ay, déjame Vamos Ahora sí Ahora sí No me matéis Ahora que voy armada, ¿eh? No me matéis No me matéis Ahora que voy armada Cabrones Uf, un montón de bichos No, 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 no Espera, espera, espera Hay, hay, hay un caballero Hay varios, hay varios Muere, 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 muere Me cago en la puta Odio cuando hacen eso Lo odio Y cuando desaparecen también O sea, es lo que más odio Joder, qué susto me pegan los cabrones ¿De dónde coño? ¿De dónde coño se ha ido? Ay, que viene ¿Dónde está? No sé dónde se ha ido Vale, me cargo de munición Voy a ver si puedo matar a alguien desde aquí No lo creo No me dejará, ¿no? O sí O es tonto del culo y me deja Venga, venga Sómate un poquito Ay, me lo he cargado Qué grande Vamos, vamos, vamos ¡Ey, no te acerques! No te acerques ¿Dónde está? Aquí, aquí Vamos No le doy Es un normal No tengo munición, sí Vamos Hostia, ¿qué hace? ¿Se ha quedado loco o qué hace? ¿Qué hace? ¿Te ha quedado loco o qué hace? Vale Vámonos Eh, a ver Puedo utilizar la torreta Eh, Lady Boss Puedes utilizar la torreta Te puedes acordar y tal Eso es Eso es Eso es Eso es Venga, uno menos Uno menos Otro menos ¡Olé! Ahí estamos Ahí estamos Eso es pensar con la cabeza Lady Boss Vamos, dale al botón Hola ¿Qué le pasa a mi X? ¿Qué pasa? Vale, ya está ¡Yuuh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por fin Abrimos la puerta Ya era hora ¡Uh! Se acabó Bueno Pues al final Ha costado un poquito Siempre los prometeos Nos lo ponen difícil Realmente Yo os digo Para mi son Son los enemigos Más chungos Que ha tenido Halo Sobre todo Los caballeros Y nada chicos Ya hemos acabado Este capítulo El segundo capítulo Ya nos quedan Solo tres Y nada Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Lo apoyáis con un like Lo compartís Que ayuda muchísimo Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Ciao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!